Hola, ¿qué tal amigos? Estoy aquí con algunas de las personas, organizadores de aquí en la Ciudad de México que han acudido al cierre de campaña del licenciado Andrés Manuel López Obrador y ellos tienen un importante mensaje, ¿qué decirnos? Sí, dígame. Bueno, que todo médico debe de acudir este domingo y cuidar las casillas desde temprano para que no tengamos posibilidad de que nos hagan fraude. Toda la gente está convencida de que Andrés Manuel va a ser nuestro próximo presidente. Porque estoy viendo que desde hace horas está la gente por esta parte de acá, llegue y llegue, parece un río de gente, ¿no? Y eso nos llena de alegría, nos llena de gusto de ver cómo el pueblo se está incorporando a esta última fiesta, porque esto es una fiesta, es una fiesta cívica. Y que habremos de culminar... ¡Es un honor estar con Obrador! ¡Es un honor luchar con Obrador! Como le dijo aquí, ¿con quién tengo el gusto? Señor Justino Ramírez. Ricardo Ortiz Bochogos. Ok, entonces, como dijeron ellos, miren, esto tenemos que culminarlo el día 1 de julio. Sí, recuerden, hay que estar preparados para todo esto, ¿no? La compañera que está aquí, pásenle, compañera, pásenle. Y también aquí tenemos, también las mujeres se han incorporado a este proceso. Y todos ellos vienen aquí a apoyar al licenciado Andrés Manuel López Obrador y a los candidatos de Morena, PT y la coalición, juntos haremos esto. Se va a llevar cargo completo, va a ganar Veracusco. Todos lados, todos lados. No somos acarreados. Ni somos bots, ni somos gente de carne y hueso. ¡Somos ciudadanos decentes! ¿Qué es lo que les falta? No somos uno, ni somos cien, somos muchos. Así es. Algo que ustedes nos quieran decir, también. Nada más que cuiden las casillas. Esa es la principal preocupación que tenemos ahorita, que cuiden las... Casillas. Casillas. Las casillas y todo, para que nos sirven todo. Bueno, así es, ya lo saben. Muchísimas gracias, aquí estamos. Un saludo cordial desde Michoacán. ¡Arriba Michoacán! ¡Arriba Michoacán! Esperamos contar contra el voto y para llevarnos cargo completo. ¡Eso es todo! Para tener gobernaturas, diputaciones, alcaldías y, sobre todo, la presidencia con Andrés Manuel López Obrador. ¡Voto y regidores! ¡Hay que votar 6 de 6! ¡Eso es todo! ¡Sea por el PES, sea por Morena o sea por PT. ¡Seis de 6! Nada más, compañeros. Muchas gracias, amigos. ¡Saludos! 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 ¡Muchoacán! ¡Todo parejo! ¡Todo parejo! ¡Saludos a Michoacán! ¡Estoy una fiestota! ¡Adiós! ¡Adiós!